Este ciclo tan bello que ha sido la contabilidad pública para mí fue una decisión que en su momento lo hice por tema laboral. Lo decidí porque en su momento tenía una gran oportunidad de ascender a modo de empresa y fue por la razón por la cual yo me motivé a estudiar. En el momento trabajaba y estudiaba y esa fue por las razones empecé a estudiar, porque hay una gran proyección de escalabilidad a modo laboral. Tenemos esa gran fortaleza, gran ventaja de ser contadores porque tenemos varios campos de acción. Ese campo de acción que he ejecutado y me apasiona de hecho es el tema de emprender. He emprendido en varios sectores económicos, pero todo sumado a que gracias en estos momentos he podido construir un proyecto encabezado por dos fundadores. El concepto cuál es? Es Tracala. Es un emprendimiento del sector gastronómico enfocado en la en general o crear esa marca referente de la PAP, sí? Que le podamos hacer honor a ella. Y como en algún momento, si hablamos de café, en cualquier momento lo asociamos a Juan Valdez. Esa es la visión del negocio, poder tener una cobertura nacional a través de puntos propios y franquiciados. Y esa visión ya la hemos podido ejecutar o ya adelantar. ¿Por qué? Tenemos una gran, una intención, una carta de intención de poder expandir nuestra marca en otros centros comerciales a nivel nacional. Y en cuanto al tema de franquicias, tenemos pues muy serias propuestas de que nos compren o nos adquieran nuestra marca a través de las franquicias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!